vamos a jugar con juan cuidado cuando te aparezca un anuncio no te acordas que también fue por esa razón oh juan mirá decime los dos somos amarillos no se me reto el alto lag estamos jugando a demolición demolición derby 2 demolición derby de que de que de que no acudió de suelta híbran habrá el amigo es muy grande este mapa al tol no se aprovecha porque si miras ¡Alto lax, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Alto lax! ¡Uh, para mí! ¿Va a pasar un rayón en el camión? Sí. A ver, encima que mío ya se te ha rompido la ventana. ¿A vos ya se te rompió la ventana? No, que sea... ...vuelve... ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh, quimado! ¡Ay! Hay que manejar bien el... No, me choque Yo Yo, PXB Este es muy incómodo Acá me dejaron, mirá Mirá, estoy en primera persona, mirá Sí, acá hay el tolaj Mirá, voy en primera persona Acá hay el tolaj, es el problema Es el problema que hay Hola, hola, a la verga No, amigo, me tildé Me lagué, me lagué, me lagué Ahí está malito, se me salí, de la Uh, está re estilado Quizás porque te estás uniendo Quizás porque te viniste a mi partida ¡Ventaja! Aprovecha el bug Te choqué un poquito, creo Mirá, estoy en primera persona, ¿sabías? Uh, para mí A ver si te lo Eh, te está viendo en mi sola No me vas a agarrar, no me vas a agarrar No, yo tengo velocidad al menos Al menos me compré el motor Eso no Wow, bochi Eh, mi amigo, a ver Se me abrió una puerta ¿Cómo que se te abrió la puerta? Es más incómodo en primera persona A ver, mirá Se me abrió como arriba Uh, te deshacé Este ya parece un coche rampa A ver, ¿y jugamos uno otra vez? Es que el problema Es que no me deja Se me tilda Hay un problema acá ¿Hay un problema? Sí, se me tilda No puedo hablar bien Hay alto lag Se queda aquí Cada un, no sé Un segundo Se queda Ah, un alto lag, ¿verdad? Sí Es lo peor, ¿verdad? Sí No me hay lag Momentos de lags Eh, ahí te aparece algo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Jugamos o no jugamos más? Acá ¿Y si jugamos otra partida más o no? ¿Jugamos otro juego que sea de dos? ¿Y de autos? Mmm ¿Con qué esto nos estamos por ahí? No sé A ver, ahí me hice, ahí me salió Ahí te me salí ¿De salió? Sí Bueno, mirá, vamos a ver Vamos a ver Y ahí me hay más Y ahí me hay más Y ahí me hay más